...porcentaje de carreras limpias, ha trabajado 111 entradas, ya han anotado 68 entradas limpias, ha regalado 5 bases y ponchado 37 enemigos. Listo para las ofertas en el centro del diamante, el de Guadalajara. ...cuando ha jugado aquí en el estadio Francisco Madero en todo este 2019. ¡Viene con el envío! ¡Abanica y se poncha! ...bravos, 8 carreras a 3 a Olmecas y los aceleros 10 por 5 derrotaron. Y bueno, rápido, anda a Tabor Batiente. Ticher también, como es tradición, ahorita hay mucha gente ahí. Ah, sí, sí, claro. Él empieza muy nutrido, después nada más se quedan ahí de las repeticiones, abanica y se poncha el Manny Rodríguez. Hay que hablar principalmente de Reynel Rosario y Juan Pérez como los hombres importantes. Pero no deje de tomar en cuenta que Henry Rutia tiene 13 juegos al hilo, bateando de imparable hoy. Se le impulsa Raúl Soe Carrillo, viene el contacto. Allá Juan Pérez se tiene que apurar, se tira un clavado, no puede Juan Pérez. Va a venir la primera del juego, lo van a prender en la intermedia, out en la intermedia. Javier Salazar quiso llegar a la intermedia, pero el objetivo lo cumple. Con hilo y dos está Joshua Hernández. Viene con el contacto, suena sabrosa la esférica. La pelota se va. ¡Adiós! ¡Cuadrangular! Joshua Hernández. Le prende la recta a Russell y le dice, aquí, no más mi chicharrón estruena. Lo tenía en el 0 y 2. Lo quiso dejar parado. Y parado Joshua dejó, por ahora, al lanzador de los toros de Tijuana porque conecta cuadrangular para igualar las cosas. Le quedó justa y la hizo viajar, viajar y viajar. Tischer, saluda a Joshua ahí frente a usted. Así es, aquí recibiendo el saludo de sus compañeros, el Daria Álvarez, Juan Pérez y todos que lo reciben después de ese excelente batazo allá por muy arriba sobre Maxwell León.